METELE 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 REGGAETON METELE 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 REGGAETON Suéltate el pelo como si fueras móvil Y que sabes hacerlo tu sabes móvil Cuando agarras el vuelo Llegas hasta el cielo METELE NENA SUÉLTATE Satisfáceme Tu sabes вас METELE 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 discriminación METELE 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 ¡Venga Veracruz! Arriba, métele, 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 mueve la cintura, baila mi morena con tremenda sabosura Métele, métele, mueve la cintura, baila en lo mi guarda, pero sin censura Métele, métele, mueve la cintura, baila mi morena con tremenda sabosura Métele, métele, mueve la cintura Me gusta tu cuerpo, tu mirada y sonrisa, eres la más bella que a mí me hipnotiza Me hipnotiza, me domina con tu copa de bailar Ella en la disco baila muy sensual, una buena copa le voy a invitar Con tu bala en la noche no podrás parar con ese movimiento tan sensual Sabes que me vuelve lo que tú, métele, métele, mueve la cintura, métele, métele, mueve la cintura